Bueno, la idea de la clase de hoy era complementar un poco lo de la clase pasada que era lesiones pediátricas del miembro superior 1 y había llegado hasta codo. En realidad había llegado hasta húmero distal. Ahora vamos a desarrollar un poco la segunda parte. Son temas bastante largos, así que hay temas que los paso más rápidamente porque son menos frecuentes y en los más frecuentes tratamos de hacer un poquito más de hincapié que es lo que más nos interesa. Yo les dije que habíamos visto hasta húmero distal. Habíamos quedado siguiendo un poco con la zona que nos toca hoy. De la primera fractura que vamos a abrir son las fracturas de radio proximal. Son fracturas relativamente frecuentes. son el 5% de las fracturas de codo en la infancia y el 1% de todas las fracturas de miembro superior. O sea que es bastante frecuente. Se dan entre los 8 y los 12 años de edad. Las fracturas de radio proximal pueden ser fisarias o metafisarias y es muy raro el compromiso articular. Esto es una diferencia con el adulto. Acuérdense ustedes que ven la guardia sobre todo cuando vienen fracturas de cabeza de radio. Habitualmente en el adulto son fracturas articulares. Bueno, en el niño es raro. Habitualmente la fractura pasa por el cartílago de crecimiento o es metafisaria. ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo de una caída sobre la palma de la mano con el codo en extensión y en valgo. Esa extensión y valgo puede provocar dos tipos de lesiones. Lesiones en la cabeza de radio o lesiones en el cóndilo humeral. También puede estar asociada a luxaciones de codo. La clínica es bastante exquisita. Los niños tienen dolor en la región de la cabeza de radio y uno habitualmente viene con el codo flexionado y uno le toca exactamente en la cabeza de radio y genera dolor. Y presenta una actitud en flexión como les decía. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con una radiografía frente y perfil del codo. Y siempre es muy importante examinar bien el antebrazo y en la medida que se puede hacer una radiografía de todo el antebrazo para que no se nos pasen por alto otro tipo de lesiones. En cuanto a la clasificación, las clasificaciones pediátricas de cabeza de radio hay un montón. Estas son algunas nada más. Algunas son descriptivas en cuanto a los grados de inclinación que tiene el fragmento que está fracturado. Y otras son dependiendo del mecanismo de lesión. Porque las lesiones de cabeza de radio pueden ser, como les decía, en valgo. Cuando caen con la mano extendida y generan extensión y valgo. O también se pueden dar en el contexto de una luxación de codo o cuando uno reduce una luxación de codo. Entonces, algunas clasificaciones son descriptivas en cuanto al mecanismo y otras son en cuanto a la morfología de la fractura. Nosotros nos centramos un poco más en lo que es la morfología de la fractura porque nuestro ángulo de corte para determinar un tratamiento u otro son 30 grados. Habitualmente, cuando las tratamos de forma conservadora, cuando tienen menos de 30 grados de inclinación en la cabeza de radio o tiene 3 milímetros de traslación guardando los parámetros de angulación. Y los inmovilizamos poco tiempo entre 10 y 15 días y le damos movilidad precoz. Esto también es similar al adulto. El adulto, cuando son fracturas sin desplazamiento después de 15 días se le da movilidad. Cuando la angulación es mayor a 30 grados algunos dicen 40 grados y hay más traslación se puede hacer una reducción cerrada e inmovilizar. Eso siempre bajo anestesia. También, si tiene más de 30 grados de inclinación y es inestable se lo puede estabilizar con clavijas o con clavos ten. La reducción abierta y estabilización es un procedimiento que hay que tratar de no realizarlo porque está asociado a muy malos resultados aún haciendo una técnica quirúrgica correcta porque uno puede despiroestizar la cabeza de radio y producir una osteonecrosis. Las maniobras de reducción cuando entramos a quirófano hemos tenido algunos pacientes con fracturas que hemos tenido que reducir hay dos maniobras una generando extensión o sea, tracción en el eje con dos personas que ayuden uno le produce varo al paciente al eje, en el eje y genera con el pulgar fuerza sobre la cabeza de radio para tratar de introducirla. Otro mecanismo es el mecanismo de pronación estamos con el codo flexionado se lo prona y con el dedo tratamos de acomodar la cabeza de radio. Yo les decía que hay dos tipos de tratamiento quirúrgico para percutáneo digamos para este tipo de fracturas una es el pinning o colocar una osteodesis que muchas veces esto es lo que más hacemos habitualmente colocamos una clavija en el foco de la fractura tratamos de hacer como si fuese un capanji para tratar de mejorar la angulación y después clavamos la clavamos la clavija y la dejamos durante unas tres semanas para que consolide y bueno ya sacarlo y empezar a mover. otro método que también se usa sobre todo en las fracturas más desplazadas y más inestables es el enclavón de modular elástico se hace un enclavón de modular desde radio distal de forma retrógrada y debido a que el clavo T tiene una pastilla digamos una pestaña con la pestaña tratamos de captar la cabeza del radio y cuando la tenemos podemos girar 180 grados y producir la reducción de la cabeza del radio la contra que tiene es que después para retirar el clavo T hay que hacer otro procedimiento quirúrgico en cambio cuando tenemos que hacer una osteodesis lo sacamos en consultorio las fracturas de olecrano son fracturas muy poco frecuentes la edad más frecuente es entre los 5 y los 10 años y después otro pico cerca de la adolescencia el mecanismo es una caída sobre la mano extendida con el codo en semiflexión ese es el mecanismo más frecuente la abulsión es menos frecuente habitualmente es una fractura metafisaria y la clínica es dolor e impotencia funcional está estrechamente asociada a osteogénesis imperfecta y las radiografías que tenemos que hacer son frente y perfil de codo cómo hacemos el tratamiento depende del tipo de desplazamiento que tenga cuando es una fractura sin desplazamiento se trata de forma conservadora se coloca un chico sobre aquí palma durante 4 semanas y se trata de dejar levemente extendido cuando es una fractura desplazada se la puede tratar bueno similar a como se trata un adulto con un cerclaje en 8 con clavijas y alambre con cerclaje con alta resistencia con hilos de alta resistencia placa de olecranon o tornillo axial más cerclaje depende de la técnica que cada uno se sienta más cómodo y depende del trazo de fractura lógicamente el núcleo de dosificación el cartillo de crecimiento del olecranon es un cartillo que contribuye muy poco al largo del miembro por eso a veces se hacen procedimientos y no se lo tiene muy en cuenta porque realmente si uno lo fija tampoco genera gran repercusión funcional este justo es un caso de un paciente ya Manu un paciente de Gustavo que lo percibe a Gustavo desde que nació tiene osteogénesis imperfecta y yo creo que en todas las clases que vamos a dar este año en todas las clases va a haber una radiografía de él porque bueno él tiene ejemplos de fracturas de todos los tipos es una fractura es un chico que estaba jugando al fútbol se cae con los codos en semiflexión y viene a la guardia como si fuese así como si fuese un muñeco de nieve duro y bueno tenía dolor en los dos codos cuando le hacemos radiografía tenía una fractura de los dos olecranon lo hicimos en simultáneo lo pusimos boca abajo y le colocamos un cerclaje con un tornillo un otro tipo de fractura que es de los más infrecuentes del codo son las fracturas de la coronoides son fracturas que habitualmente se asocian a luxaciones de codo y se da por abulsión o se da lo más frecuente es cuando hay una luxación pura de codo y cuando se produce la reducción de la luxación se abulsiona el fragmento de la coronoides y bueno esa es la causa de la lesión son súper infrecuentes también porque también son muy infrecuentes en los niños las luxaciones de codo las luxaciones de codo son súper infrecuentes en los niños son mucho más infrecuentes que en el adulto según el compromiso y el grado de desplazamiento será el tratamiento cuando es la abulsión del extremo de la coronoides nada más y cuando es un fragmento único con conminución inferior al 50% se trata de forma ortopédica con un yeso y las tipo 3 que son un fragmento único con conminución superior al 50% de la coronoide se trata de forma quirúrgica yo no he visto creo que he visto una sola fractura que así hubo una pequeña abulsión y la hemos tratado de forma ortopédica en una posreducción pasamos a otro tipo de fracturas de otro tipo de patologías que son frecuentes en la infancia y hay que tener mucho cuidado que son las luxofracturas de montegia que es la luxofractura de montegia es una luxación de la cabeza del radio con una fractura del cúbito o puede ser fractura del antebrazo o sea de los dos huesos del antebrazo corresponde al 2% de las lesiones en el codo en el niño y se presentan con dolor deformidad de antebrazo impotencia funcional e impotencia funcional de codo hay que aclarar que la luxación de la cabeza del radio no es una luxación tan dolorosa como es una luxación en otras partes del cuerpo entonces hay que prestar atención porque no es un paciente tan sintomático como si tuviese una luxación glenumeral o una luxación de rótula o una luxación de tobillo o una luxación misma de codo es mucho más dolorosa que una luxación de la cabeza del radio entonces siempre hay que tratar de sospecharla porque si se pasan por alto traen consecuencias muy importantes la premisa es que si se sospecha de fractura de antebrazo hay que realizar unas correctas radiografías que involucren ambas articulaciones justamente para que no pasen desapercibidos hay una mnemotecnia que es Magler que es de ladrón para diferenciar las montegias de las galeasi en realidad es algo más anecdótico que pongo pero MU es de montegia ulnar fractur y GR es de galeasi radius fractur es muy importante diagnosticarla porque si se pasan por alto son una de las lecciones pediátricas que se pasan por alto y traen grandes consecuencias si nosotros tratamos una fractura de cúbito pensando que es solamente una fractura de cúbito y al niño le colocamos un yeso durante cuatro semanas vuelve a las cuatro semanas le sacamos el yeso se consolida la fractura de cúbito pero bueno tiene la cabeza de radio fuera de lugar limitación funcional dolor y riesgo de que esa cabeza se necrose y los procedimientos quirúrgicos ante una montegia tarde digamos de diagnóstico tardío no son no son ideales o sea no se logra una resolución completa de la patología así que hay que tener cuidado la clasificación de las luxofracturas de montegia son la clasificación de Bado que es un traumatólogo uruguayo y las clasifica según a dónde se va la cabeza de radio en la luxación las tipo 1 es cuando la cabeza de radio se luxa anterior con fractura de cúbito las tipo 2 es cuando se luxa a posterior con fractura de cúbito las tipo 3 se luxa lateral también con fractura de cúbito y las tipo 4 es cuando hay una fractura de ambos huesos del antebrazo y la luxación de la cabeza del radio no importando hacia dónde se va en cuanto al tratamiento las tratamos bueno según el tipo de desplazamiento que tenga las tipo 1 acuérdense que son las fracturas donde la cabeza del radio se va hacia anterior la premisa inicial en todas las luxofracturas es reducir la fractura de radio es darle longitud al cúbito perdón reducir la fractura de cúbito quise decir hay que darle longitud al cúbito si está cortado tratar de alinear el fragmento y muchas veces alineando la fractura de cúbito se reduce solo la cabeza del radio entonces inicialmente el tratamiento en la guardia para que también ustedes sepan si viene una luxofractura de montegia no es tratar de hacer maniobras heroicas para tratar de reducir la luxación de la cabeza del radio lo que tenemos que solucionar es la fractura de cúbito o sea tenemos que alinearla y traccionarla para que esté en su lugar y con eso le vamos a dar lugar a que la cabeza del radio pueda entrar a donde tiene que ir la tipo 1 se reduce el cúbito después se reduce la cabeza del radio si es estable la fractura de cúbito se coloca un yeso en 100 grados si es inestable el cúbito se lo estabiliza con clauten con clavija con placa depende de la edad nosotros habitualmente usamos técnica con clavos ten las tipo 2 se reducen en tracción y extensión se reduce el cúbito y después la cabeza del radio se coloca un yeso brachipalmar en extensión y si es inestable se estabiliza el cúbito acuérdense que en la tipo 2 la cabeza del radio está posterior por eso se lo reduce en tracción y extensión las tipo 3 se genera tracción y estrés en valgo se reduce la fractura de cúbito y después la luxación de la cabeza del radio se coloca un yeso en brachipalmar en flexión de 100 grados neutro y si es inestable se estabiliza el cúbito las tipo 4 se estabiliza el radio y cúbito la fractura y después se reduce la cabeza del radio y se coloca un yeso brachipalmar si es estable pero habitualmente son inestables hay que estabilizar los dos huesos este es un paciente que vino a la guardia una fractura de cúbito que parece inocente con una bastante buena alineación del antebrazo pero vemos que la cabeza del radio no está la línea de radio capitelar no cruza digamos el capitelum se cruza la región supracondilia por eso decidimos estabilizar el cúbito y reducir la cabeza del radio y le colocamos una inmovilización las secuelas que puede traer las fracturas de montaje no diagnosticadas son importantes hay pérdida de movilidad puede dar inestabilidad del codo dolor debilidad y debido sobre todo porque la más frecuente son las tipo 1 y se van hacia anterior pueden lesionar el nervio interocio posterior bueno ahora pasamos un poco a las fracturas de antebrazo son fracturas pediátricas bastante frecuentes ahora vamos a hablar solo de antebrazo no de muñeca por eso dice el 6% porque la muñeca representa mucho más así que tratamos todo lo que es sobre todo diáfisis y unión metáfisis y diáfisis 75% se da en el tercio distal 20% en el tercio medio y 5% en el tercio proximal tiene un patrón bimodal en los niños en los varones digamos un pico a los 9 y otro a los 13 y en las niñas la edad más frecuente es cerca de los 7 o 8 años el mecanismo más frecuente es la caída sobre el miembro hiper extendido acordarse que el radio es el que transmite mayormente la fuerza por eso a veces cuando no están fracturados los dos huesos el hueso el hueso más fracturado es el radio muchas veces acompañado por el cúbito pero eso es mucho más frecuente las fracturas solamente del radio que solamente del cúbito las fracturas solamente del cúbito habitualmente son lo que al CAPE le gusta decir la fractura de la cacheporra cuando le pegan en la región del antebrazo cubital por caídas o por algún objeto esas pueden fracturar solamente el cúbito pero cuando son caídas con mano hiper extendida habitualmente casi siempre el que se afecta es el radio las desfisarias son más frecuentes en niños pequeños y la unión metafidrofisaria se dan más en los pacientes más grandes es muy importante el examen físico bueno estos pacientes lógicamente que presentan dolor y deformidad eso es lo más habitual tumefacción crepitan a veces cuando uno los va trasladando limitafusión funcional evaluar el básculo nervioso la sensibilidad la movilidad de la mano acordarse que las fracturas con deformidad plástica o en tallo verde que tienen poco desplazamiento tienen menos dolor y tumefacción que una fractura completa entonces no dejar de sospecharlas y pedirle radiografías porque nos pasa de vez en cuando que viene algún paciente que bueno que se ha caído ha ido de la guardia pediátrica traumatológica y dice no porque no está con tanto dolor no le piden radiografía los niños habitualmente tienen un valor diferente al de los adultos siempre hay que pedirle radiografía porque uno se lleva mucha sorpresa con los chicos pedir buenas radiografías que ya le habíamos dicho pedir casi hincapié frente perfil que se vean las dos articulaciones que se vea bien desplegado el hueso la clasificación de las fracturas de antebrazo bueno está en la clasificación de huesos largos la AO que bueno este segmento es el 2-2 y según la complejidad va variando eso ya lo saben ustedes mucho más que yo pero nosotros nos basamos más en la descripción gráfica para determinar algún tratamiento las fracturas del antebrazo en los niños pueden ser de un solo hueso de ambos huesos y los patrones de fractura pueden ser deformidad plástica las fracturas en tallo verde que son las más frecuentes o fracturas completas y a veces puede haber combinación fracturas en una deformidad plástica del cúbito y una fractura completa del radio o una fractura en tallo verde del radio y una deformidad plástica del cúbito hay diferentes tipos de combinaciones que se pueden dar en los niños puede estar angulada palmar o adolzar puede tener una bayoneta o cabalgada y el nivel de fractura también es muy importante porque determina los desplazamientos y cómo la vamos a reducir y cómo la vamos a tratar pueden ser de tercio proximal tercio medio o tercio distal puede tener compromiso de las articulaciones de montegia o galeazzi y puede estar asociada a otro tipo de fracturas y dentro de ellas la más frecuente es la fractura supracondilia entonces siempre hay que examinar bien al paciente por más que esté con dolor ver examinar el húmero examinar la clavícula también que no se nos pase por alto porque como son se dan todos por los mismos mecanismos digamos la fractura de clavícula de húmero proximal de húmero distal y de antebrazo se da por el mismo mecanismo entonces hay que verlo cuando se dan las fracturas de antebrazo esto es igual en el adulto mientras más proximal es la fractura del radio hay más deformidad y la fractura es mucho más inestable cuando es bien proximal el bíceps tira hacia arriba y angula muchísimo la fractura y es muy difícil tratarla de forma ortopédica habitualmente hay que estabilizarla porque si no el bíceps se lo lleva para arriba por más que esté bien fijado bien estabilizado con un yeso o con la inmovilización que tenga cuando las fracturas son bien distales el pronador cuadrado es el que prona la región radial y las fuerzas en la región proximal se compensan entre el pronador y el supinador y el bíceps entonces no generan tanta deformidad hay tolerancia como todo en pediatría según la edad hay diferentes grados que se pueden tolerar o no esto está bastante discutido esto se va cambiando hay publicaciones que hablan de un poco más de tolerancia que otras menos nosotros vamos a tomar esta menos de 10 años toleran con una angulación de 15 grados digamos ante o posterior un centímetro de acortamiento y hasta 30 grados de rotación y en más de 10 años 10 grados de angulación no acepta acortamiento y también 30 grados de rotación como les digo esto está bastante discutido si vemos 10 artículos va a haber 3 o 4 gráficos de tolerancia diferentes ¿cómo tratamos las fracturas de antebrazo? bueno primero depende del trazo de fractura digamos el patrón de fractura y después de la angulación la deformidad plástica cuando es importante hay que pensar que la deformidad plástica no remodela como una fractura en tallo verde o una fractura completa porque en realidad como no se rompe el periósteo ni se rompe la cortical no se producen demasiados cambios biológicos para que se produzca una buena remodelación entonces hay que tener precaución los niños pequeños no hay mucho problema si la angulación es poca pero en niños más grandes preadolescentes o adolescentes si hay una deformidad plástica hay que tratar de resolverla ¿cómo se hace? una maniobra en contra de la deformidad de forma continua y creciente medio cabernícola la maniobra pero bueno es la forma de hacerlo se hace bueno acá está hecho sobre un intensificador de imagen y se coloca un soporte abajo que es un yeso pero cualquier cosa puede servir para de a poco ir generando la desangulación de la fractura la fractura es en tallo verde se trata de hacer una reducción de la fractura y se coloca en inmovilización si el antebrazo está muy con mucha tumefacción muy dematizado y tenemos un poco de miedo de precaución se puede colocar una férola de yeso y después pasar a un yeso brachipalmar y si no se coloca un yeso brachipalmar bien moldeado una publicación bastante buena me pareció bastante práctica una de Nonan y Price habla de cómo hacer la reducción de las fracturas de en tallo verde y toma como referencia hacia el pulgar hacia dónde mira el pulgar cuando las fracturas tienen el apex volar como en este caso como la primera hay que llevar el pulgar hacia adelante y cuando las fracturas tienen el apex dorsal como en la en la en la sección B hay que llevar el pulgar para atrás hay que hacer tracción como siempre pero hay que hay que hacer mucho hincapié más en la rotación que en la tracción porque traccionando solamente no vamos a lograr reducir toda la la tridimensionalidad de la fractura entonces acuérdense cuando cuando el apex es volar digamos o desplazamiento dorsal el pulgar tiene que ir para arriba para adelante digamos y cuando el apex es dorsal el desplazamiento es volar el pulgar tiene que ir para atrás digamos hay que hacer aparte de la tracción hay que hacer esa maniobra para derrotar el antebrazo el moldeado del yeso y la membrana interósea es importantísimo perdón que me lo pasé para que no se produzca el desplazamiento secundario adentro del yeso ya ahí cuando hable un poco de fractura de muñeca vamos a hablar un poco de algunos índices que hablan sobre cómo colocar un yeso pero bueno hay que tratar de moldear la membrana interósea que no sea un yeso tubular sino que sea más achatado en la región de la membrana interósea porque si no tiene más riesgo de desplazarse la fractura dentro del antebrazo y tiene que tener tres puntos de presión también justamente para contrarrestar el trazo de la fractura en cuanto a la posición del yeso brachipalmar habitualmente se dice que las fracturas de tercio proximal se dejan supinado tercio medio neutro y tercio distal pronado eso es lo habitual pero bueno hay publicaciones que no le dan mucha bolilla a esto y lo dejan todo de forma neutra ¿cómo se hace el seguimiento ortopédico? se coloca en el caso de que sea una fractura de tratamiento ortopédico se coloca un yeso brachipalmar durante seis a ocho semanas se lo puede recortar a las cuatro semanas y dejar anti-brachipalmar y se hacen radiografías a los siete días a los quince y a los cuarenta y cinco si hay un desplazamiento secundario ya pasamos a tratamiento quirúrgico aparte de reducirlo lo estabilizamos es muy importante en las fracturas de antebrazo advertir a la familia que hay un riesgo de refractura que es bastante importante que llega a veces al 10% 10-15% de las fracturas de antebrazo tratadas de forma ortopédica se pueden fracturar en los próximos seis meses en algunos lugares colocan estas férulas termoplásticas por ejemplo en España eso se le da a la seguridad social salen 300 euros lógicamente que acá no estamos en estas condiciones y nosotros colocamos las férulas bodicare o la marca que quieran con vallenadas para que comiencen a hacer deporte después de sacado de yeso comiencen a hacer actividad física pero siempre con la férula así y todo tienen un 10% de riesgo de refracturas cuando las fracturas son fracturas completas y tienen angulaciones o cortamientos que no son tolerables que tienen desplazamientos secundarios en una fractura que tratamos de forma ortopédica cuando hacemos una reducción en una fractura que pensamos que va a ser de forma ortopédica pero no logramos una buena reducción lógicamente que todas las indicaciones habituales expuestas codo flotante o lesión vascular las operamos y como las operamos nosotros habitualmente la tratamos de forma quirúrgica con técnica percutánea tipo TEN colocamos en clavón de modular elástico este es un paciente nuestro que le habíamos colocado un yeso y dentro del yeso bueno vemos que primero el yeso no es bueno porque ya el yeso está con una forma como de banana entonces ya no tiene no tiene los parámetros ideales digamos para sostener la fractura se desplazó y optamos por un tratamiento percutáneo con los clavos TEN esto para que vean esto es un mes después de la de la de la intervención vemos que ya tiene callo óseo la fractura y lo que vemos también es la que me gustó para mostrarlo es la distancia que hay entre la distancia que hay entre la metáfisis perdón la distancia que hay entre la fisis y el clavo al mes y a los 6 meses la distancia que hay entre la fisis y el clavo todo lo que creció y esa línea que se ve paralela en la última imagen en esta última que le pongo ahora en la coma de nuevo perdón en la última imagen esa imagen paralela a la fisis que se ve se llama línea de Harris y habla un poco del crecimiento que ha tenido el hueso después de la fractura casi un centímetro son técnicas extra fisarias lógicamente al tratarse de un niño pero ahí ven justamente el crecimiento y lo que hablábamos el otro día de cómo se fija el TEN al punto de entrada porque no migra y demás es porque están bien doblados donde ingresan también se pueden tratar de forma quirúrgica con placas de osteosíntesis esto es algo que nosotros no hacemos y está demostrado que se produce mucho más pseudoartrosis y complicaciones del tratamiento con placas que el tratamiento con TEN en los niños bueno este es un paciente nuestro para mostrarles una fractura que no tiene los parámetros para colocar una inmovilización y tratamiento ortopédico colocamos los clavos TEN y vemos la evolución a los 6-7 meses habitualmente ya lo retiramos genera un callo bastante grande porque no son estabilizaciones absolutas son relativas pero bueno la biología de los chicos nos ayudan a que dan un callo bien fuerte después lo podemos sacar y bueno vuelven a hacer su actividad normal ¿Cómo hacemos la técnica? Habitualmente se coloca uno de los clavos se coloca de forma integrada que es la del cúbito y otro de forma retrógrada que es la del radio el cúbito habitualmente se coloca en la región dorsal metafisaria más tirando a la parte lateral para que quede como quede en subcutáneo para que queden escondidos por el músculo ahí parte del anconio y demás y el radio tiene dos puntos de entrada uno es lateral que es el que usamos habitualmente nosotros y otro es dorsal en el tubérculo y el híster que lo usan habitualmente para fracturas más distales pero tienen la complicación que puede romper el extensor largo del pulgar pero en muchos lugares lo usan de rutina aparte digamos la región dorsal del tubérculo de listo nosotros las complicaciones que tenemos en la región lateral del radio es que a veces quedan con tocamos la rama del sensitiva radial y bueno quedan temporariamente con un poco de parestesia en la región radial pero bueno habitualmente se recupera siempre hay que ver hay que verlo todo con intensificador de imágenes y ver de no lesionar la fisis siempre tanto sobre todo la del radio distal es la más importante de no tocar el cubito habíamos dicho que no contribuye mucho al crecimiento pero bueno hay que tener precaución igual colocamos acá hay siempre controversias si se coloca primero el radio después el cubito en todas las charlas y todos los papers ninguno tiene algo certero algunos hacen el que les sea más fácil primero y después más difícil otro al revés primero el más difícil después más fácil y otros dicen siempre primero el radio y después el cubito y otros al revés hay todo tipo de opiniones cuando uno coloca el ten hay que acordarse que el ten tiene como una pestaña en la punta y eso también ayuda a buscar el fragmento y bueno después hacemos maniobras externas para tratar de aproximar los dos fragmentos y colocamos y tratamos de estabilizarlo de forma endomedula vamos colocando los ten se coloca en las fracturas bioseas de antebrazo colocamos uno colocamos dos eso también es de mucha controversia hay trabajos que comparan la estabilización de los dos huesos comparado a la estabilización de uno solo y realmente no hay grandes conclusiones sí que puede haber una pérdida de la una pérdida de la de la reducción cuando uno estabiliza solamente un hueso y el otro bueno consolida de forma sola digamos con la estabilización de uno solo y la otra contra que tiene estabilizar solamente un hueso del antebrazo es que hay que colocarle yeso durante mucho tiempo y una de las grandes ventajas que tiene la técnica TEM es que a los 15 días le sacamos los puntos y ya los chicos se pueden meter en la pileta empiezan a movilizar y no hay ningún tipo de retardo de consolidación por más que le demos movilidad precoz entonces eso es algo que nosotros habitualmente tratamos de estabilizar los dos huesos cuando hay fractura de los dos huesos bueno se deja siempre una parte del del clavo en la entrada para después poder retirarlo hay que tratar de que los dos clavitos hagan como si fuese panza para tratar de separar el cubito del radio y tratar de tensar la membrana interósea tratar de que la membrana interósea esté bien tensa para que tenga una buena pronosupinación el paciente las complicaciones les decíamos de las fracturas de antebrazo son las refracturas que están presentes en el 10% de los casos tanto sobre todo tratados de forma ortopédica acá vemos como después de una buena consolidación de las fracturas de antebrazo cuando se produce la fractura la refractura en el mismo lugar las refracturas las tratamos de forma quirúrgica le colocamos clavos son bastante difíciles las refracturas ¿por qué? porque habitualmente se producen entre los 3 y los 4 meses y el canal medular está ocupado ya por callo entonces a veces hay que ir fabricándolo de a poco no es fácil es sencillo enhebrarlo pero bueno lo logramos si vemos que tanto en estas como en las primarias después de 5 o 10 minutos de intentar estabilizar con un clavo 10 y vemos que no podemos se puede hacer un abordaje en el foco de la fractura y bueno igualmente colocarle clavo 10 pero tratando de perifizar lo menos posible porque bueno sabemos que la biología es muy importante mantener el hematoma fracturario y demás así que bueno más o menos tomamos como medida unos 10 minutos de intentar si pasan esos 10 minutos y no podemos reducirlo lo abrimos y colocamos igualmente el 10 para evitar también síndrome compartimental y demás también las refracturas se pueden dar con los clavos 10 adentro que eso es bastante complicado hay que sacarlos retirarlos y colocarlos nuevamente la ventaja que tiene es que ya el canal está hecho y que relativamente está bien alineado sobre todo el canal endomedular ahora pasamos a uno de los temas más importantes que son las fracturas de muñeca son las fracturas más frecuentes en la edad pediátrica representan más o menos el 30% del total pueden ser metafisarias o fisarias son más frecuentes las metafisarias hay dos picos entre los 11 y los 14 años el sexo masculino es más frecuente 1,7 con respecto al femenino es una patología estacional se da en todas partes en cualquier momento del año pero más frecuente en verano cuando hacen actividad al aire libre los chicos y también hay una asociación con el Body Max Index aumentado chicos que son un poco barritos tienen más predisposición a tener fracturas de muñeca ¿cómo pueden ser las fracturas? según el patrón fracturas en torus o bucle o torus o bueno le dicen de muchas formas o caña de bambú donde apenas está arrugada la cortical metafisaria pueden ser en tallo verde donde está rota una de las corticales y la otra está sana puede ser completa con desplazamiento completo y las dos corticales rotas puede ser fisaria una epifisolisis acuérdense la epifisolisis había cinco tipos de epifisolisis más del 80% de las fracturas de muñeca de radio distal representan la Salter y Harris tipo 1 y 2 son las más frecuentes y se llevan más del 80% de las fracturas fisarias el mecanismo bueno el más frecuente son caídas con la mano extendida cuando hay desplazamientos dorsales y cuando hay desplazamientos volares puede ser con la mano flexionada pero es lo menos habitual el examen físico es importantísimo dolor habitualmente región distal del antebrazo deformidad limitación funcional flexo extensión y rotaciones hay equimosis edema hay que valorar la piel pulso neurológico ver que no está expuesto a veces tenemos fracturas bustilo tipo 1 que tiene apenas expuesto el cúbito porque el cúbito es bastante subcutáneo y uno a veces ni se da cuenta que está expuesto porque es apenas un rasponcito y sale un poquito de sangre bueno siempre hay que evaluar bien y ver la radiografía y ver la clínica que tiene el paciente ver siempre la sensibilidad lo que habíamos hablado que son raras pero bueno cuando hay espaciamiento volar puede tener aprisionado el mediano y cuando hay epifisiolisis importantes también el cubital puede estar afectado radiografía frente y perfil habitualmente lo que se usa la radiografía de frente y perfil bueno ver que no haya nada asociado hacer una radiografía de antebrazos si tenemos dudas ver también el escafoides que es una patología que se puede asociar no es tan frecuente pero se puede asociar a fracturas de muñeca la tomografía la usamos si hay algún compromiso articular y queremos hay algo que no podemos diagnosticar con la radiografía tenemos dudas la resonancia se usa si hay asociación de lesiones de partes blandas ligamentarias o sospechamos una fractura de escafoides sobre todo en los pacientes pequeños y en algunos centros en algunos lugares se hacen ecografías y con eso se diagnostica pero bueno uno no tiene el parámetro de cómo está la cómo es el patrón de fractura desplazamiento y demás pero si uno es muy sensible la ecografía sobre todo en chicos pequeños uno puede ver hematoma y demás y en algunos lugares lo usa cómo es el protocolo o el tratamiento de las fracturas de muñeca bueno acá vi dos artículos que me pareció interesante la variación en los hábitos quirúrgicos digamos en los hábitos de tratamiento de fractura de radio distal y veían una serie de pacientes y comparaban al cirujano pediátrico digamos al ortopedista infantil con los cirujanos de mano y con los cirujanos con los traumatólogos generales y en los cirujanos de mano había 2,9% más o sea 2,9 veces más indicaciones quirúrgicas que el cirujano ortopédico pediátrico y en los traumatólogos generales había 1,6 veces más de indicaciones quirúrgicas entonces bueno hay mucha variabilidad porque bueno lógicamente depende de la edad del paciente y demás porque tampoco hay una un protocolo aceitado y que todo el mundo lo use de hecho también hay un artículo hecho entre traumatólogos infantiles que habla de la variación que hay en el diagnóstico en lo que es diagnóstico en lo que es retirar el yeso y ver la estabilidad es bastante buena la evaluación digamos de todos los traumatólogos pero es poco lo que se acuerda en lo que es tratamiento el follow up había muchos traumatólogos infantiles que trataban de forma diferente las mismas fracturas bueno y el follow up también algunos hacen más radiografías otras menos entonces si los traumatólogos infantiles no estamos del todo decididos o cómo es el protocolo tampoco podemos pedir que otras especialidades también tengan otras opiniones lo que hablábamos en tolerancia si tomamos alguna biografía habla de que para radio distal la angulación dorsal que se permite antes de los 9 años hasta 30 grados y después de los 9 años 20 grados pero si tomamos el Rodwood 2019 sectoriza las edades y toma menos angulaciones para el plano sagital entre 4 y 9 años entre 15 y 20 grados y coronal 15 y de 9 a 11 años hasta 10 15 grados de tolerancia de 11 a 13 10 grados y de más de 13 0 a 5 o sea que nada que ver con el otro gráfico que habíamos visto o sea que no hay un consenso no me salía la palabra recién no hay consenso entre los traumatólogos infantiles a mí me gustó viendo un poco resumir un poco lo que me parece que sería un protocolo al menos correcto viendo toda la bibliografía que es cuando nosotros tenemos una radiografía tenemos un paciente que viene con una fractura de muñeca con dolor en radio distal hacemos una radiografía tiene una fractura si esa fractura está sin desplazamiento puede ser estable porque es una fractura torus en ese caso se coloca un yeso ante brachipalmar durante 3 a 4 semanas si es una fractura sin desplazamiento pero potencialmente inestable digamos una fractura en tallo verde completa metafisaria epifisiolisis esto sin sin desplazamiento pero potencialmente desplazada potencialmente se puede desplazar se coloca un yeso brachipalmar entre 5 y 6 semanas y se hacen controles y seguimiento si vemos que se genera un desplazamiento importante pasamos a un protocolo más de una fractura desplazada y en el caso de las fracturas con desplazamiento también puede ser tallo verde completa metafisaria o epifisiolisis que hacemos la reducimos coloquemos un yeso brachipalmar y hacemos controles radiográficos para ver que no tenga ningún desplazamiento secundario entonces decimos si tenemos una fractura estable o una fractura de torus colocamos un yeso anti-brachipalmar durante 4 semanas no hace falta hacer radiografías algunos indican que se puede hacer una radiografía al finalizar el tratamiento pero tampoco es súper importante porque son fracturas estables que no se van a desplazar si es una fractura inestable sin desplazamiento puede ser metafisaria tallo verde o fisaria se hace un yeso brachipalmar y se hacen controles radiográficos porque se puede generar un desplazamiento secundario sobre todo en los primeros 15 días se hace una radiografía a los 7 días otra a los 15 al mes y a los 3 meses si es una fractura fisaria se puede hacer una radiografía con un follow up hasta el año de vida para ver que no haya consecuencias en ese cartil de crecimiento y si la fractura es desplazada se puede hacer viendo los parámetros de Rothwood o los parámetros que uno quiera tomar se puede hacer anestesia se genera tracción y se reduce la fractura en el caso de este es una epifisielisis se coloca en su lugar y se coloca un yeso brachipalmar también si la fractura es inestable se puede hacer una osteodesis este es una epifisielisis Salter y Harris 2 donde nosotros la redujimos y le colocamos una estabilización con una con una osteodesis con una clavija lo dejamos seis semanas lo sacamos y comienza a mover hacemos el follow up hasta el año de vida hasta el año de la fractura y lo comparamos con la contralateral para ver que no haya ninguna ningún arresto fisaria o ninguna lesión en la fisis si es una fractura metafisaria y está muy desplazada y no logramos una buena estabilidad también la estabilizamos con habitualmente con con clavijas el clavo se puede utilizar en estos casos y bastante poco porque al ser tan distal la fractura es muy difícil no lesionar la fisis y si logramos hacer un edificio de entrada en la metafisis cerca de la fisis después al reducir la fractura se produce un movimiento coronal del fragmento lo basculamos al fragmento y bueno terminamos haciendo peor a las 6 semanas al producirse el callo en esta fractura metafisaria retiramos el material y bueno comienza con con su rehabilitación en realidad mover y demás las fracturas de muñeca tienen mucho menos riesgo de refracturas que las de antebrazo antebrazo son las que tienen más riesgo de refracturas en cuanto a la colocación del yeso yo les decía es importante tres puntos de apoyo ahí tomamos la A como si fuese el sitio de la fractura y tenemos que hacer estos tres puntos de apoyo justamente para contrarrestar la deformidad de la fractura hay que moldear bien la membrana interocea hay muchísimos artículos y muchísimos índices que se pueden tomar de una radiografía frente y perfil de antebrazo tanto para las fracturas de muñeca como para las fracturas de antebrazo propiamente dichas uno de los parámetros más fáciles de tomar que ustedes mismos lo pueden hacer en la guardia cuando uno hace una reducción y demás es el índice el cast index digamos el índice de yeso que uno toma el interior del en una radiografía lateral toma de yeso a yeso digamos y lo vamos a tomar como A y toma en una radiografía AP digamos en un frente toma también la distancia por dentro del yeso divide A dividido B y ese valor tiene que ser menor a 0.8 a 0.8 si es mayor a 0.8 quiere decir que es un yeso que está mal moldeado y tiene más chances de perder la reducción de hecho acá tenemos un trabajo hecho en niños y adultos que habla de que si el índice el cast index el índice de yeso es mayor a 0.90 o sea hizo un estudio con muchos pacientes cerca de 300 hizo dos grupos a uno uno los estudió y tenían un cast index de más de 0.96 tenían 90% de chances de que esa fractura se desplazara que se desplazara no quiere decir que pase algo no tolerable sino que tenga una pérdida de la reducción y que cuando el cast index era menos a 0.72 tenía 84% de chances de que esa fractura no se desplazaba o sea que es bien fidedigno y habla mucho del pronóstico que puede tener una fractura búsquenlo después cast index y después hay muchísimos índices más que tampoco hay que abrumarse con tanto yo creo que con este este es uno muy bueno hay que hacer buena radiografía de frente y perfil después de reducir una fractura otra vez hablábamos de yesos plásticos y qué se puede hacer y demás nosotros utilizamos a veces los yesos 3D pero los utilizamos en pacientes tanto para fracturas de antebrazo o fracturas de muñeca pacientes muy seleccionados que tienen fracturas con muy poca chance de que se vayan a desplazar este es el caso de un chico que tenía un viaje a Disney o bueno al Caribe no sé era otra época y bueno en esos casos a veces se justifica si es una fractura que no va a tener que tiene poca chance de desplazarse colocar un yeso plástico para que pueda ir a hacer sus actividades o viajar y demás mucho más liviano es más fácil el aseo bueno se van a un lugar extranjero y demás pero no son cosas que hagamos de rutina básicamente muchas veces es un pedido de los padres en algunos casos y muchas veces cuando le decimos el precio de lo que sale bueno ahí solito se dan cuenta pero este es un chico aparte le hacen diseño este es un chico que le hicieron todas las cosas de Batman y después cuando vino cuando se lo colocamos que fue ese día vino el técnico a colocárselo vino vestido de Batman así que bueno también es una buena experiencia para algunos chicos la luxofractura de Galeaz eso en cuanto a muñeca la luxofractura de Galeazi es una fractura del radio con lesión de la articulación radiocubital distal es menos frecuente que en los adultos rara vez necesita resolución quirúrgica con una buena reducción es suficiente y hay algunas fracturas que son Galeazi-like que son las epifisiolisis en vez de tener una lesión radiocubital distal completa lo que sucede es una epifisiolisis y la epifisis queda con la con la articulación y lo que se va es la la metáfisis ¿no? el tratamiento habitualmente es la resolución de las fracturas de radio con reducción cerrada o estabilización y si requiere el cúbito si el cúbito está inestable se puede estabilizar ahora vamos al último tema que también es medio largo las fracturas de mano perdón es que voy medio rápido pero si no se hace larguísimo bueno las fracturas de mano son fracturas súper frecuentes en pediatría en infancia hay muchos trabajos hechos sobre fracturas de mano sobre epidemiología si uno tuviese que catalogar cada edad las más frecuentes en los chicos preescolares o lactantes y demás son las fracturas distales las fracturas en la edad de los preadolescentes entre los 8 y los 10 12 años son las fracturas en las falanges proximales y en los adolescentes son las fracturas más en los metacarpianos y lógicamente las falanges también porque las falanges están presentes en todas las edades también para diferenciar lo que son las fracturas o los traumatismos de mano en niños de adultos la diferencia es que habitualmente las fracturas en los niños son fracturas más leves que la que se dan en los adultos y eso también se da por el medio ambiente en el cual están las fracturas en los niños se dan en una en un contexto de juego en un contexto de actividad en la casa digamos un accidente doméstico o accidente deportivo en cambio en el adulto muchas veces se da en el ambiente laboral y muchas veces las lesiones son mucho más importantes o más secuelantes o más graves que en los niños en cuanto un poco a la epidemiología de las fracturas de manos las fracturas de manos ocupan en el segundo lugar después la fractura de muñeca en los niños es más frecuente en los varones que en las nenas la localización más frecuente son en la región metafisaria de todos los huesos largos de los dedos las más frecuentes es el quinto y primer rayo la primer falange es el hueso más afectado hay un ligero predominio de la mano derecha con respecto a la izquierda y se observa un pico entre los 10 y los 14 años varios estudios hablan hay muchos estudios epidemiológicos sobre esto bastante interesantes y bueno y todos hablan de que el pico es entre los 10 y los 14 y los 15 años hay un estudio de Malmo que es una isla en Suecia que es una isla que tiene más o menos un poco más de 200.000 habitantes y tiene un solo hospital entonces hacen estudios bastante buenos porque bueno reúnen toda la población hicieron un estudio entre el 2005 y el 2006 y lo compararon con un estudio que habían hecho exactamente igual hace 6 décadas para ver un poco la diferencia que había entre hace 6 décadas y ahora eso no viene el caso pero bueno viene el caso que ellos estudiaron durante un año la epidemiología de las fracturas de mano que fueron todas al hospital y bueno vieron 437 fracturas de mano de las cuales 260 se ubicaron en las falanges y de esas 260 el 39% era el quinto rayo y el 18% era el primer rayo esto es algo que se repite en todos los estudios el quinto el más afectado el segundo más afectado el metacarpo el 34% de las fracturas habían sido metacarpianos y solamente un 4% habían sido en la región del carpo y dentro de ellas casi todas eran descafoides los otros huesos se involucran muy poco en las fracturas en los niños otro estudio reúne mil pacientes mil fracturas de niños y también habla de que el segmento más afectado es la primer falange en segundo término el metacarpiano y después las otras falanges y si tomamos de referencia los rayos bueno el quinto es el más afectado casi el 40% y un 20% el primer rayo o sea que toda la epidemiología de todos los estudios coincide un poco en cuál es la epidemiología de la fractura de mano las fracturas de falange suelen remodelar de forma importante deformidades en el plano de movimiento eso es muy importante flexión y extensión en el plano sagital y en menor medida en el plano coronal y no remodelan la rotación y una rotación menor a 5 grados puede producir un solapamiento de un dedo de más de un centímetro o sea que la rotación es importante es muy importante verlo en el examen físico ahora vamos a ir desglosando un poco las fracturas de la mano las fracturas de penacho digamos las fracturas en el extremo distal de la tercera falange de la última falange son fracturas bastante frecuentes en los niños pequeños hasta preescolar el 80% de las fracturas de penacho se dan en estos en esta edad afecta a tejidos blandos y muchas veces a la uña generando un hematoma subungual son fracturas cerradas que con una inmovilización andan muy bien cuando hay una fractura abierta se hace un toalé y a veces se los inmovilizan el tipo de fractura puede ser transverso puede ser longitudinal en los aplastamientos o puede ser esta fractura multifragmentaria en la parte distal de la tercera falange una fractura que tiene el nombre propio es la fractura de Seymour que es una fractura abierta de la fisis de la falange distal que se da más en los adolescentes se observa la uña desprendida en su inserción proximal y se produce una fractura de Salty-Righar tipo 1 o tipo 2 estas son muy importantes porque no hay que pasarla por alto clínicamente parece una fractura o un se ve clínicamente bastante inofensivo pero bueno hay que pensar que el lecho unvial se levanta y es una fractura abierta entonces hay que estabilizarla hay que tratarla de forma quirúrgica hay que limpiarla bien hay que retirar la uña porque ya está desvitalizada y a veces estabilizarla y hacer una osteodesis tiene una presentación similar al mallet finger ¿por qué? porque se presenta flexionada la la falange distal con la epífisis en su lugar como muestra ahí la radiografía una patología que también es bastante frecuente es el mallet finger óseo que se da habitualmente en los chicos más grandes el mallet finger al igual que en el adulto se produce una fuerza de flexión sobre un dedo extendido activamente el tendón extensor abulciona un fragmento del epífisis dorsal pudiendo extenderse hacia la metáfisis provoca una lesión de Salty-Riharris tipo 3 o a veces tipo 4 es más frecuente cerca de la madurez esquelética el tratamiento es similar al de los adultos se involucra menos de un tercio el tratamiento es conservador y si es mayor o hay una articulación interfalangica distal inestable se produce hay que estabilizarlo y la forma de estabilizarlo es bueno flexionando la falange distal se coloca una clavija sobre el tendón extensor para que el fragmento no se retraiga y después se extiende la falange y se estabiliza esto lo hacen muy bien Pablo y Fernando y lo hacen de forma habitual hay una fractura que hay que tener mucho ojo y hay que pensarla a veces que son las fracturas intraarticulares de los cóndilos son que se pueden dar tanto en la falange proximal como en la media es más zona más habitual en la falange proximal son difíciles de diagnosticar a veces porque las radiografías parece que tuviese una articulación normal pero en el perfil se puede ver esto es una fractura de unicondilia que es fácil de diagnosticar pero muchas veces no es tan fácil y la forma de verla es cuando hay una doble densidad en el perfil y muchas veces hay que ayudarse de radiografías oblicuas hay que sospecharla siempre porque en el examen físico generan mucha limitación funcional son fracturas que se dan por fuerza axial hay que hacer una reducción anatómica y estabilizarla con clavijas no tienen que pasar desapercibidas porque traen consecuencias tanto en lo estético como en lo funcional y si uno las pasa desapercibidas y después tiene que hacer un abordaje tiene mucha chance de que tenga una necrosis vascular porque es un fragmento que está muy poco vascularizado puede tener un vicio de consolidación y una necrosis vascular hay que tener mucha precaución otro tipo de fracturas son del cuello de la falange lógicamente estamos hablando de fracturas que son poco frecuentes pero bueno hay que tenerlas en cuenta por eso las pongo en la clase tanto en F1 como en F2 son fracturas que tienden a desplazarse a dorsal son necesarias las radiografías laterales sin sobreponerse con los otros dedos porque a veces pueden pasar desapercibidas en un frente y en el perfil si está hecha muy oblicua o si está en los otros dedos uno la puede pasar por alto y trae también muchas consecuencias si no se tratan de forma adecuada en agudo se puede realizar alguna reducción cerrada como si fuese una luxación es importante el diagnóstico precoz tiene una alta tasa de necrosis vascular en las fracturas muy desplazadas porque tiene poca vascularización en el segmento distal hay una clasificación que se llama Alcatan que las clasifica según el tipo de desplazamiento las tipo 1 está desplazada pero todo en el lugar las tipo 2 las tipo 2 está basculada hacia dorsal y las tipo 3 pueden estar están muy desplazadas sin contacto una las tipo 3A están verticales las tipo 3B están rotadas 180 grados las tipo 3C están a dorsal y las tipo 3D están a palmar ¿cómo se las trata? las tipo 1 con férula y las tipo 3 con osteodesis las tipo 2 hay controversia si se las trata de forma ortopédica o quirúrgica ¿por qué? porque se demostró que estabilizándolas uno puede también desvitalizar el fragmento y bueno puede provocar más lesión y más secuelos hay una técnica que se usa que es la técnica de CAR para reducir las fracturas la técnica consiste en en este caso en una falange media en colocar una osteodesis de forma retrógrada y pasar la clavija completa después hacer una maniobra de reducción y de anterior o sea de proximal a distal pasarla nuevamente porque uno tiene más control de la fractura porque es muy difícil son fracturas son muy difíciles de estabilizar si uno las reduce y le coloca una clavija por eso uno trata de pasar la clavija hacia proximal reduce con los dedos y vuelve a estabilizar de proximal a distal un poco complejo decirlo pero en realidad bastante fácil en cuanto a las fracturas de falange son las fracturas más frecuentes de la mano en niños y son las ubicadas en la base de la primer falange sobre todo relacionadas a la física la falange media y distal el mecanismo de fractura es directo y las falanges y las fracturas de falange proximal son por mecanismo indirecto por mecanismo de desplazamiento dorsal o lateral y el brazo de palanca hace que se produzca la fractura los niños son diferentes de los adultos debido a que la cápsula y los ligamentos son muy potentes por eso se producen lesiones fisarias o metafisarias las más frecuentes son las lesiones Salter y Harris tipo 2 seguidos por la tipo 1 el tratamiento de las fracturas de falange hay que ver siempre la tolerancia que tengan estas habitualmente en el plano sagital hasta un 20 grados 20-30 grados puede tolerar en el plano coronal menos 10 grados y la rotación cero porque habíamos hablado de que menos de 5 grados de rotación puede solapar el dedo más de un centímetro cuando uno hace puño entonces eso es muy importante en el examen físico diagnosticarlo y ver realmente si es una fractura para tocar o no tocar y para qué tipo de tratamiento cuando hay una fractura en la base de la primer falange se hace la maniobra del lápiz se coloca anestesia local troncular se coloca el lápiz y se produce la reducción cuando es inestable sobre todo en la diáfisis o no logramos una buena reducción o con esos parámetros o está rotado se puede hacer una osteodesis con clavija habitualmente dos para que no rote el fragmento en este caso hay una osteodesis con una clavija y otra con dos pero bueno se coloca la clavija cuatro semanas y después se comienza con la movilización esto es un poco descriptivo de qué hacemos nosotros con los chicos cuando vienen con fracturas en la mano a veces los chicos salen de la guardia o del consultorio y parecen una momia como si lo hubiese atropellado un tren y en realidad tienen una fractura en un dedo pero bueno los chicos son muy curiosos entonces a veces hay que hacer vendajes muy grandes o tipo guante de box a veces hay que hacer se coloca una férula digital a veces férula digital le colocamos un yeso a veces férula de yeso y férula y férula digital a veces un vendaje y a veces un guante de box que es algo para que no se vea nada porque los chicos mientras más chicos son más curiosos son más se chupan los dedos y demás entonces hay que proteger a veces esas fracturas o esas lesiones de mano y mientras más grandes son los chicos por ahí podemos hacer estabilizaciones más light más tranquilas siempre dependiendo de la fractura que tengamos lógicamente pero yo ahí puse abajo la inmovilización es inversamente proporcional a la edad mientras más chico más grande la inmovilización y mientras más grande por ahí podemos tomarlo un poco más de libertad y es directamente proporcional a la gravedad de la fractura también si es una fractura que es un poco inestable también bueno a veces en los grandes colocamos férula y férula de yeso y férula digital también pero bueno un poco para tener un poco de idea de que a veces los chicos salen con vendajes muy exagerados pero bueno es a propósito en cuanto a las fracturas en los metacarpianos son huesos más protegidos que las falanges son menos expuestos estas fracturas pueden ser epifisarias o fisarias del cuello metafisario que son las más frecuentes pueden ser de la diáfisis o de la base el tratamiento puede ser conservador una reducción en inmovilización o hacer una osteodesis los metacarpianos tienen gran potencial de remodelación muchas veces con una buena reducción y una inmovilización un yeso un yeso de haz andan muy bien y para tener en cuenta también el pulgar tiene movilidad de casi todos los planos por la articulación carpo metacarpiana entonces tiene gran potencial de remodelación aunque a veces si tiene un desplazamiento muy importante bueno a veces hay que estabilizarlo de alguna forma por último en cuanto a lo que son las fracturas del carpo en los niños voy a hablar solamente de fracturas de escafoides que es la más frecuente porque las otras bastante infrecuente es el 1 al 2% de la fractura de mano y muñeca de los niños el escafoides casi exclusivamente hay que tener presente que entre los 4 y los 5 años aparece el núcleo de dosificación del escafoides entonces antes de los 4 años no lo podemos ver esa dosificación termina a los 15 años el pico de fracturas de las fracturas de escafoides es a los 15 años y es de muy difícil diagnóstico antes de los 5 por eso uno de los gold standard para diagnosticar una fractura si uno sospecha una fractura de escafoides en los chicos chiquitos es con una resonancia a veces no nos queda otra igualmente la fractura de escafoides en los niños es muy noble y habitualmente aunque pase desapercibida y uno coloca una férola pensando que tiene un traumatismo o una fractura de muñeca pequeña termina consolidando la clasificación que se usa es una que se llama de darienzo y depende un poco de no del lugar de la fractura sino de la edad del paciente entonces ahí vemos la de darienzo según el núcleo de dosificación en los chicos pequeños la fractura no atraviesa el núcleo de dosificación y de hecho es imposible verlo en una radiografía sí o sí hay que verlo en una resonancia cuando ya tienen cerca de 10 años en los chicos el escafoide está ya más osificado es una lesión osteocondral la primera es una lesión chondral y por último a los 15 años ya es una fractura también de la cintura del escafoides pero compromete al hueso propiamente dicho y el núcleo de dosificación completamente porque ya está dosificado también se puede clasificar según el lugar de la fractura en polo inferior en tercio medio polo polo distal tubérculo o lesión evulsiva el tratamiento inicial bueno siempre hay que ver la clínica la radiología si tenemos dudas y lo sospechamos y movilizamos con una inmovilización larga con inclusión de pulgar y a los 10-15 días al igual que en el adulto repetimos la radiografía si tenemos dudas hacemos una resonancia el gol estándar en los niños es la inmovilización con yeso largo con inclusión de pulgar seduartrosis es muy raro y si hay una seduartrosis hay que hacer un tratamiento quirúrgico que es similar al de los adultos hay que colocar un tornillo de gerba yo vi una serie en realidad no es una serie de casos sino una es un meta análisis de muchos casos de fractura de escafodi de cerca de 400 si no me equivoco y de los cuales creo que había dos o tres casos de seduartrosis son es raro tener una seduartrosis de escafoides en un niño pero cuando hay una fractura de escafoides habitualmente se dice que se espera hasta seis meses y después de seis meses y no se logra la consolidación se hace se coloca un se hace una osteosíntesis acá abajo hay un ejemplo de una fractura de escafoides que bueno se ve que tenía un quiste óseo un anglión intraóseo y ven como consolidó por completo con tratamiento ortopédico esa es la ventaja que tienen los niños con respecto a los adultos bueno y esa era la última diapositiva perdonen si los he aburrido y esa era ¿no? ¿no? Gracias.